Buenos días, compañeros del Comité de Cultivo que me acompañan, señores de la prensa, mis más invitados especiales. Esta mañana hemos querido brindar una breve conferencia de prensa, primero porque nos honra la visita de gente que ha estado muy cerca de la Federación, que ha estado apoyando en este tema tan delicado como es la manipulación de juegos. Hoy tenemos la gran presencia del señor Director de Seguridad de FIFA, el señor Ralf Bushke, y de la doctora Laila Pintas, que es también Directora de Integridad del área de CONCACAF, que nos honra con su visita. Teníamos días de estar solicitando su presencia aquí en el país. Agradecemos el tiempo que se ha tomado para poder venir y reiterar el apoyo en el combate de la manipulación de juegos. El señor Ralf Bushke emparte también hoy a Brasil, al congreso que tienen ya con todos los equipos de la Copa Mundial. Y también la doctora Laila Pintas va a estar muy cerca trabajando de la Federación en este tema de integridad. Así que darle la más cordial bienvenida a este país y reiterarle el agradecimiento por todo el apoyo brindado. Sabemos, como hemos dicho, como compromiso, como Federación Sangrodeña de Fútbol, es seguir combatiendo este flagelo. Como hemos dicho, esto no se acaba con unas acciones que se han impuesto, sino que permanentemente tenemos que estar combatiendo este tema de manipulación de juegos, que no solo se da en el Salvador, sino se da a nivel mundial. Y es muy importante estar de la mano y tener el apoyo de las autoridades internacionales, en este caso, tanto de FIFA como de CONCACAF. Así que muchas gracias por la presencia y dejaremos ya a nuestros invitados. Contaremos también en su momento con una traductora por cualquier situación. Ellos van a hacer su exposición o cualquier duda que se tenga en inglés y la traductora nos trasladará cualquier inquietud que ustedes tengan. Así que bienvenidos y dejaré el micrófono al señor Raph Ruskin. Buenos días. Y ahora estoy cambiando a inglés. Estoy muy desculpado, pero mi español no está bien. Voy a cambiar un poco a inglés, porque no es muy bueno para su español, pero buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar aquí en San Salvador y tener esta reunión importante con el presidente de Carlos Mendes, as well as the Sports Director for Antiquity for Antiquity from CONCACAF, Dr. Laila Pintas. Está muy alegre por la invitación de estar aquí con el licenciado Carlos Mendes y también con la doctora y muchas gracias por su invitación. Football is something which I really do like and my heart belongs to football. I believe that I share this passion with all the guys from El Salvador as football is a main sport in El Salvador. Creo en el fútbol y en el fútbol salvadoreño, sé que el fútbol en El Salvador es el deporte principal y sé de la importancia que tiene para este país. Football is the most beautiful game, but football has also an ugly side, which is match manipulation or match fixing. FIFA has sanctioned more than 270 people last year because of match fixing and most of 75 players, which is a very sad reality. FIFA has sanctioned more than 270 people last year, which is a very sad thing for us. And as you all know, you in El Salvador have also cases of match fixing and sanctions from the fútbol of players who throw matches, who fix matches. Obviously, my experience with the media is that you are very much interested in investigation of such figures. Obviously, FIFA and CONCACAF are supporting our colleagues from Facebook with all his investigations, with all his commitment to fight against corruption. But the media today was not really focusing on those investigations. The FIFA strategy, generally speaking, about the match fixing and the fight against corruption is twofold, two sides. It is a holistic and comprehensive strategy which is focusing on investigation and prevention. So, we have to understand that we are not only looking for a culpable as a player, but this issue is much more complex and we have to investigate that it is not only looking for a culpable as a player, but it is not only looking for a culpable as a player, but it is not only looking for a culpable as a player, but it is not only looking for a culpable as a player. The investigation is focusing on deterrence and the prevention is mainly focusing on the sustainability. Today, we focus on prevention and the sustainable approach against corruption. This day, we want to provide support and support and support the prevention and prevention and prevention. And we had about a two hours meeting focusing on the prevention and what could be done by Facebook supported by CONCACAF and FIFA. And I am very happy that Carlos Mendez is willing to discuss and further implement those activities. And I really do believe that if all the member associations, confederation and FIFA is working together, we can strengthen football in its height against corruption. And working together with CONCACAF and Festfood, I am very happy because we are very well fighting against all the manipulation that we do.